Chile pasa El chavo va a perder Bienvenidos amigos una vez más a mi canal Hoy estoy con una invitada muy especial Se llama Valeria, es mi hermana Pues hoy traemos un nuevo video Hoy va a ser el video de Yaya en mi boca Ella trae cuatro cosas Que la vamos a poner en la boca Y pues la va a probar Y tiene que adivinar que cosa es Y pues nada, ¿estás lista? Y nada, vamos a empezar este bonito video ¡Vamos a empezar el video! ¡Chao! Bueno, empezamos con Valeria Nuestra invitada Ella se va a poner su... Aquí tenemos un pañuelo Vamos a tapar un momento Ella no ha visto... No ¿ Watson quedó? No, no... No hay más No, no hay más ¿Qué suena? No hay más No, no hay más 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 Ya Uy No hay días Estoy tan le Danielle ¿Qué? Acá la ley, mamá. Me duele muy asqueroso. Guarde, mamá. Manche, quítate la mano. ¿Qué? ¿Sin harina? Sí la tiré. ¡Ay, es que no! No! Es la risa, la valería. Yo no lo voy a poner así porque me acabo de pegar. No, vea. No tope la cámara. No tope la cámara. Lleces, papá. No tope la cámara. No tope la cámara. No tope la cámara, no tope la cámara. ¿Qué? 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 ¿Marina? No. ¿Qué? Es algo peor. A la batalla. 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 No. ¿El fuego? ¿Rexact? No. ¿Qué es esto? ¿Pirme? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No. Ya abandono. Ya, falta por vencida. Chile pasa. El chavo va a perder. ¿Qué es? Chile pasa. Bueno amiguitos este fue el video de hoy. Espero les haya gustado. Como siempre manita arriba y suscribanse a mi canal. Este, vaya a estar haciendo Videos ya más seguidos De bromas, retos Y todo eso Y pues nada, aquí no me pedimos Con mi hermana Y por lo pronto Yo creo Se viene algo muy interesante Se va a hacer un canal De Youtube ella Y pues nada, vamos a ver, aquí voy a estar yo Y saliendo los videos de ella Espero y que salga para Vosotros, que no se conoce Lo dice que va a estar Y denle manita arriba Muchos likes, amigos, no se olviden Espero que les guste Nos ayudan mucho con los likes, nos vemos en el próximo video Chao, chao Adiós